No se ha reportado por el momento casos de fiscales que se veían involucrados con el alcohol, declara el jefe de fiscales. Dijo que en el año pasado sí se dio de baja a fiscales que se encontraron con grados de alcohol durante su trabajo, por lo que periódicamente se ha estado aplicando al final de sus turnos el alcoholímetro y al que se le detecta alcohol será dado de baja. Pero nosotros sí estamos llevando un control referente a cualquier inspector fiscal que caiga en estas anomalías. De hecho estamos viendo por cada turno, terminando el turno, llevar al médico legista en el área de fiscales para pasar el alcoholímetro saliendo de horas de trabajo. Y pues si la persona que salga positiva en caso de que en horas de trabajo él salga positiva en grados de alcohol en situación atélica, pues también causará baja como la vez pasada que dos personas del departamento de fiscales causaron baja por estar ingeriendo bebidas en horas de trabajo. ¿En la actualidad ha habido casos como esos? ¿Han dado repetido? No, no, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema con eso. No, creo que a raíz de que pues estábamos, no es la primera vez que en el área de fiscales pues varias personas pierdan el trabajo por estar ingiriendo bebidas alcohólicas en el área de trabajo. Cabe mencionar que también el año pasado dos o tres fiscales igual incurrieron en lo mismo y como siempre hemos dicho, aquí en este departamento pues no se va a solopar a nadie que esté haciendo un mal uso del uniforme, que no esté cumpliendo como debe ser con su trabajo. Asimismo dijo que no tienen denuncias de fiscales que después de su horario acudan a bares a tomar y no paguen la cuenta usando su puesto y a cambio de consideraciones hacia estos establecimientos durante sus inspecciones. No, mira, hasta eso no, porque pues nosotros, este, como cada fiscal tiene un, en cada turno hay un coordinador, ¿no? Entonces los coordinadores se encargan de que cuando ellos checan el cierre de todos los bares, su trabajo del supervisor, pues es checar que realmente, como lo reportó el fiscal, todos los establecimientos estén cerrados. En este caso los fiscales no pueden incurrir en eso ni en dar horas extras, ni permitir que abran cinco minutos porque hay supervisión, aparte de los fiscales, supervisión mía y supervisión de los coordinadores. Recalcó al final que no habrá consideraciones ni se solapará ningún elemento ante cualquier anomalía o irregularidad, ya que se está trabajando duro para limpiar la imagen de este departamento. Como siempre hemos dicho, no vamos a estar permitiendo que nadie, ¿no?, pues esté manchando la imagen del área de fiscales, que sí, siempre ha tenido el área de fiscales, ¿no? No es de ahora, siempre ha tenido una mala imagen, pero nosotros estamos viendo, pues, que cambiar esa imagen, ¿no?, que nosotros somos servidores públicos y estamos para ayudar a la gente y no para beneficiarnos con el uniforme o con el trabajo que nosotros tenemos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.